Y para la cámara de Yoni Films, con mucho cariño, César Córdoba y sus claveles de la cumbia, para ti mi amor, Dalesca. Junté los bonitos recuerdos que pasamos tú y yo, junte todo lo bello, lo hermoso que un día vivimos tú y yo, y me quedaré con esos recuerdos. Junté los más hermosos que viví yo contigo, los detalles, las cosas, que me harán recordarte. Mi amor, el tiempo duro nos amó, tú me hiciste feliz, y a Dios te deseo lo mejor, que se lo desees, porque nunca voy a olvidarte, mi amor. Junté los más hermosos que viví yo contigo, los detalles, las cosas, que me harán recordarte. Ahora voy a marchar, pues tú lo decidiste, no comprendo y me alejo, sin antes decirte. El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz, y en mi a Dios te deseo lo mejor, que se lo desees, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, trataré de olvidarte, si tú quieres mi amor, para mí no me importa, te quiero a morir, de todas las cosas. Yo te juro mi amor, para mí no me importa, no eres mi amor, y si eres un buen amor de mi vida. Yo te juro mi amor, para mí no me importa, no eres mi amor, que se lo desees, porque nunca voy a olvidarte. El tiempo que duró nuestro amor Tú hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor Desde donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si te quieres mi amor, para ti no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Si tú quieres mi amor, para ti no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Contarío, mi amor Amor, amor Amor Amor